Yo sé que hay mucha gente deseando esto, que así como Danilo Medina está pasando tan mal momento, Leonel Fernández tenga la misma suerte. Un asunto de que no solo él, sino personas cercanas. Pero verlo así o esperar que esto ocurra es presuponer que Jenny Berenice y Wilson Camacho están plenamente inconscientes, oigan esto, suena dicotómico, plenamente inconscientes del juego que están jugando. ¿Y por qué afirmo esto? Señores, lo que están haciendo o lo que se está llevando a cabo por parte de los gemelos fantásticos llegó ya a un punto personal que se escapa incluso de la influencia de Danilo Medina. Entiéndase, Alexis Medina, Jan Alain, vamos a ver, Adam Cáceres, todos en la tesitura que están es de clamar venganza por cuenta propia. Ahí no hay mediación alguna y lo estoy diciendo hoy. Ahí Danilo no puede pararse y decir, deténganse, dejen eso así. Entonces, ¿qué tiene que ver Leonel Fernández con el hecho de que hay elementos de aquel lado que lo que quieren es venganza sí o sí? ¿Y de qué Jenny y Wilson están plenamente conscientes de esto? Porque incluso el mismo Alexis Medina se dio el lujo de amenazar categóricamente al propio Wilson Camacho, aunque luego dijo que fue mal interpretado. Pero bueno, señores, si Wilson Camacho y Jenny Berenice cometen el error político de tocar a Leonel Fernández, independientemente de todos los indicios jurídicos que haya por ahí, estarían literalmente hablando, clavándose el cuchillo, como se dice. Estarían amolando, afilando cuchillo para su propia garganta. Un Leonel Fernández que se vea acorralado por el Ministerio Público, es un Leonel Fernández que sí o sí tendría que ir a buscar, ir a pactar una alianza con el PLD. Y yo no diría que José Ramón Peralta, Donald Guerrero, tienen esa afiliación en el PLD que les permita utilizar directamente ese partido para vengarse. Yo no diría eso. Pero al menos sí que el partido como tal, estando en el poder, no se opondría a eso. Pero ese es el caso más periférico, porque en cuanto a Alexis Medina, en cuanto a Adán Cáceres, en cuanto a Jan Alain, y en cuanto incluso al mismo Gonzalo Castillo, ahí las cosas cambian drásticamente. Ahí sí se puede utilizar de manera directa el poder de ese partido en el gobierno para hacerle pasar un muy mal rato a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Es una posible alianza con el PLD, un posible entendimiento entre Leonel y ese partido, lo que llevaría, no sé, al PLD o a Leonel al poder. Pero en ambos casos, y ese es el punto al que quiero llegar, en ambos casos, Jenny Berenice y Wilson Camacho tendrían de aquel lado una amenaza latente de venganza, que obviamente no se daría estando el PRM en el gobierno. Todo eso se acelera, todo eso se hace posible si tocan la tecla de Leonel Fernández. Señores, en otras palabras, la amenaza de una alianza, teniendo a Leonel acorralado jurídicamente con un lawfare, que a su vez aumente la posibilidad de que el PRM salga del poder, creando así un escenario totalmente de incertidumbre y nefasto para los gemelos fantásticos, es a su vez el seguro de vida para no tocar a Leonel Fernández. Es por eso que ese ministerio público no lo va a tocar. Cada vez que yo veo gente hablando de eso, yo me digo, no, pero es que son ingenuos, es que no saben de política. Yo dije recientemente, una cosa es el gobierno que esté queriendo tocar a Leonel y otra cosa es el ministerio público que no va a acceder a eso. El gobierno, yo de hecho imagino que Luis Sabinader lo sabe. Este análisis, esta reflexión que yo he hecho, con toda seguridad, se ha llevado a cabo en el palacio. Ellos tocan a Leonel, pero saben que todo eso se va a detener en el ministerio público, que no va a acorralar al expresidente y que no lo va a llevar a que la única alternativa de salvación que tenga sea hacer una alianza con el PLD, propiciando así, en medio de un desgaste natural del gobierno, que en efecto en el 24 aumente drásticamente la posibilidad de que Luis salga del poder. ¿Usted comprendió ya? Ellos dirán, bueno, justicia independiente. Sí, justicia independiente, pero las decisiones capitales de esa justicia independiente se toman a la luz de lo político. Por lo que acabo de explicar es que a Leonel Fernández ese ministerio público no le va a tocar. Y si usted lo duda, aunque yo no apuesto, hago una apuesta mil a uno con un servidor. Los meses que quedan, verá usted cómo el nombre de Leonel Fernández sigue brillando por su ausencia en los despachos de Wilson Camacho y de Jenny Beranice. Ellos no son tontos. Ellos no son ilusos. Saben que su tranquilidad va de la mano de no hacer que Leonel Fernández se vea obligado a pactar con el poder para sacar del palacio al PRM y con eso llevar ya sea PLD o Fuerza del Pueblo, un partido que no va a oponerse a que aquellos que quieran venganza se la desquiten. Más claro de ahí ni el agua, más claro no canta un gallo. Les acabo de revelar a través de esta reflexión qué es lo que mantiene a salvo a Leonel Fernández de esa cacería que durante todo este tiempo ha sido víctima del danilismo. Señores, y justo antes de dejarle con la quinta pata les comparto este apartamento totalmente amueblado para una sola persona en la zona universitaria en la George Washington con vista al mar. Cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación con 70 metros, un balcón, sala, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, un parqueo o gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscina, gimnasio y terraza común. El precio de alquiler es de 750 dólares mensuales. Vean ahí cómo esa vista, la distribución, los utensilios que tiene este apartamento listo para ser utilizado por cualquier persona que sea de espíritu emprendedor y que quiera todos los días levantarse con esa estimulante vista al mar. La Quinta Pata es uno de nuestros nuevos proyectos junto a Cine Pendiente. Tú te puedes suscribir en La Quinta Pata ahora mismo encima de mi dedo es un staff compuesto por Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. Pero para saber de qué va La Quinta Pata, te voy a dejar un fragmento de un capítulo. No olvides suscribirte y apoyarnos también en este nuevo proyecto de Resorte Media. Yo lo único que te digo es que la única cosa que nos queda a nosotros al pueblo dominicano son esos momentos, esos pequeños momentos de ver a estos individuos, a estos semidioses durmiendo en un calabozo solamente eso porque sabemos esa es la justificación más tonta que yo he escuchado y más ingenua más tonta y más ingenua no es porque pero es que él no sabe esto es una voz en off que tenemos aquí ya estamos grabando tú no sabes que tú sabes muy bien que ellos no van a pagar condena ellos van a salir van a salir como salieron los del plan Renove ¿tú te acuerdas el show que hicieron aquella vez? ¿cómo así? eso estuvieron condena por Dios por Dios ¿del plan Renove estuvieron condena en Maracay estuvieron presos? pero salieron Mario salieron incluso después de eso después de eso estuvieron en en funciones públicas tú estás confundiendo con el tú estás confundiendo Renove con PM en fin en fin en fin en fin en fin lo que quiero lo que quiero decir es lo que quiero decir es que disfrutemos este momento ¿por qué? disfrutemos este momento de la lucha que están poniendo a coger esos funcionarios que van a pasar dos o tres meses presos y ya después para la calle ¿pero tú crees que realmente están haciendo pasar trabajo a sus funcionarios? sí, sí están hasta llorando solamente basta con ver las imágenes de todos esos que están detenidos especialmente a Gonzalo Castillo especialmente que yo estoy haciendo colección de cada que sale cuando le ponen su casquito y su chaleco y demás yo estoy haciendo una recopilación de fotos para hacer un collage después porque se le ve una tranquilidad o sea el tipo parece como que era parte de lo que él quería vivir en su vida o sea vele el rostro no soy psicoanalista no soy esos especialistas en describir un rostro de que si la arruga del lado derecho y si el párpado de inquierno porque hay estudios de eso y que si la sonrisa etcétera pero ese tipo se ve tan tranquilo se ve tan confiado se ve como que la está pasando bien adentro pero tú no ves como sale con esa sonrisa de oreja a oreja con ese caminado tan tranquilo Mario porque tú crees que Gonzalo Castillo está así tan tranquilo yo no voy a poner la pendeja de eso yo no soy psicoanalista ni soy psicólogo eso deja de ser la pendeja que hable a Fernando pero estoy hablando de política la política es una pendeja en este país según tú que hace mucho dinero según tú según tú ok lo que yo no entiendo es que ustedes hacen aquí porque vete para Venezuela otra vez porque los venezolanos si aquí es un disparate y una pendeja yo lo que no entiendo es que tú haces aquí vete para Venezuela vivir pero porque tú lo que pasa es que ese argumento nada más no porque tú saltas con la misma pendeja lo único que tenemos es disfrutar el momento porque no mejor le dices lucha pon un grano de tu parte de tu inteligencia usa un medio como este el micrófono para poder cambiar el sistema político dominicano porque no dices porque no mejor le dices es verdad si es cierto hay cosas malas en este sistema político porque no puede ser perfecto Mario y sería un error de tu parte decir que la política dominicana o el sistema político dominicano está perfecto tiene sus errores si tú necesitas para poder argumentar venir a adivinar lo que yo voy a decir esa es tu prerrogativa yo sé lo que voy a decir y tú no lees la mente lo he dicho varias veces en este paso yo tengo mi derecho de que me roban mis impuestos y lo único que yo puedo hacer porque aquí no hay justicia es tratar de burlarme un poco y de decir la verdad que aquí la política es una pendeja es un tipo porque tú tienes la luz de verdad hay un decreto cósmico que dice José Maracayo tiene la verdad en sus manos no está bien mi verdad que aquí los políticos aquí nadie tiene la verdad ni tú ni nadie tiene la verdad absoluta pero a mí no me gusta tener la verdad absoluta ni pretendo tenerla mire hermano que es lo que está pasando el caso ahora Calamar el caso Calamar que es tendencia la última semana donde están varios imputados del gobierno pasado yo hasta ahora lo que he dicho y sostengo yo no critico el fondo o sea yo no vengo aquí a defender a nadie que si robó que si no robó eso no me compete a mí se supone que eso debe dirimirse en la justicia es un juez no yo no tú aquí un micrófono muy ligero sentarme yo mira para rir y decir son culpables que lo tranquen eso no me toca a mí eso me toca a la justicia ¿a qué yo abogo como dominicano? yo abogo a que el sistema de justicia pueda funcionar ¿por qué? porque por el simple hecho de que a mí me caiga mal el PLD y los funcionarios del PLD yo venir aquí a despoticar decir que bueno que lo tranquen y estoy contento por eso estoy limando cuchillo contra mi garganta porque yo no puedo decir eso y después como yo baje aquí allá afuera y vengan dos polizontes y me den dos palos y me tranquen decir que respeten mis derechos porque soy un descarado un hipócrita y un estúpido si hago eso entonces cuando la gente dominicana a mí me da lástima de escuchar a la gente dominicana decir son culpables que lo tranquen a todos estúpidos usted está yendo con el amague tú lo que tienes que procurar que al presunto culpable se le respete el debido derecho por lo menos el fundamental y que al final cuando se deriva en la justicia y el juez los sanciones que le canten 30 porque el teatro ese que se monta de esta vaina la medida de coerción donde le ponen 18 meses ¿sabes lo que sirve para eso? ¿para qué sirve eso? ¿verdad? para darle un supuesto castigo un aliciente el dominicano nos anestesian mira le pusieron 6 meses 18 meses sale un barambambín de atrás para adelante esa gente sale libre y todo el mundo bien el que se robó los cuartos se fue con su cuarto le limpiaron la fortuna a través de una medida de coerción que no sirvió para nada con una mierda de caso montada entonces estos miembros del ministerio público fiscales que se prestan para esa pantomima venir simplemente a funcionar ¿para qué? para lo mediático hacer un circo mediático y no tienen la capacidad de verdaderamente preparar un expediente y descubrir a los culpables no los que vienen a hablar a hacerme una mímica un show mediático ¿verdad? presentan un proceso de los culpables piden medida de coerción y venden eso como una victoria y mientras tanto ¿quién está jodido? yo de por medio que pago mis impuestos entonces ¿quién se burla de mí? se burla de mí el político que se sale con la suya y se roba los cuartos se burla de mí el empresario que dio esos cuartos porque no es verdad que ninguno de esos tigres tiene cuartos para hacer lo que hicieron eso lo hacen en complicidad con familias ricas y poderosas de este país que cuando un poquito de cosas se robó mil millones de pesos es porque una familia de esas se ganó 20 mil o 30 mil y no lo mencionan por parte ¿por qué no lo mencionan? porque son ellos los dueños de los medios de comunicación entonces ¿qué yo abogo? como ciudadano como persona de abajo coño yo quiero que a ese presunto delincuente a ese presunto del ladrón repiten el debido derecho a mí no me manipulen preparando un caso quirúrgicamente dirigido por un film meramente político electoral que no tiene nada que ver contra aparentar y lograr justicia nada que ver tiene eso ¿por qué? ¿por qué se cae el caso? porque cuando usted quiere sacar el suyo y joder al otro que es el enemigo eso le da aval jurídico para que digan pero espérate eso no tiene sentido porque ese chofer no es verdad que pudo mover mil millones de pesos ¿dónde están los otros? lo que pasa es que los otros que los movieron son del gobierno los otros los otros que los movieron son del coro de turno y lo quieren sacar entonces en esa cadera joden el caso y embroman a los que están que manchan su reputación no, no, no no le embroman lo salvan a los presuntos culpables que están no, pero su reputación digo yo pero claro hermano mira lo que pasa con el caso 13 socialmente difícilmente aunque sean inocentes supongamos y demos el derecho al que sean inocentes digamos pero mira como dice Maracayo él disfruta con que lo tranquen sin prueba es lo único que me queda si al final no hay prueba y lo descartan y lo declaran inocente ¿cómo recupera su reputación? que aquí le acabaron mucho menos en una sociedad como la dominicana mucho menos en una sociedad de Peralta de Donald Guerrero pero si no lo prueban porque mi cuerda es tú vas a salir de punto y cae en contra el Ministerio Público cuando no logres demostrar eso tú vas a salir responsablemente acabamos de ello Mario acaba de decir dos cosas desde mi punto de vista muy importantes y las cuales coincido o sea por un lado está la falta de criterio que tiene el pueblo dominicano para decir y condenar tajantemente sin saber que esos son ladrones y castíguelos tiene razón pero también hay que tener conciencia de que nosotros o tú Mario tienes una capacidad de reflexión distinta a la de la mayoría tú eres privilegiado porque te has preparado porque te has culturizado porque has ejercido el ejercicio de la reflexión pero la mayoría de allá no y tú lo debes saber por muchas limitantes entonces no podemos exigirle a la gente que está allá afuera que tenga la misma capacidad de análisis espérame la misma capacidad de análisis que disfruto de esos pequeños momentos que nosotros o sea lo digo porque enfatizó no porque lo que enfatizó porque enfatizaste mucho en eso el segundo es verdad o sea tú dijiste algo muy cierto o sea quién se burla de nosotros finalmente o sea fíjate lo que está diciendo Mario está siendo muy objetivo el otro día tuvimos una discusión de qué era ser objetivo etcétera y ahora me parece que lo fuiste porque estás primero diciendo yo no estoy defendiendo a nadie yo soy un dominicano y te pusiste como dominicano no te pusiste como analista ni como un conocedor de la política y demás no un ciudadano común y corriente que se pone en el lugar de decir bueno a ver vamos a darle el derecho a que esa gente se defienda porque están presuntamente culpándolos de un hecho hay que esperar a que la justicia que tú en la que crees en la que estás dándole la confianza actúe para que realmente se llegue a la conclusión de que si son inocentes o son culpables pero mientras sucede ese caso ¿quién se burla de nosotros al rato que salgan con una medida de coerción de 18 meses? ¿quién se burla? se burla el empresario como bien lo dijiste se burlan de esos mismos políticos se burla el mismo presidente a Binader se burla el mismo a Germán se burlan los mismos fiscales entonces ¿en dónde está esa conciencia del pueblo? ¿dónde está ese trabajo que debemos hacer como pueblo para que esta justicia funcione? porque la justicia no funciona sola entonces en ese sentido me parece que Maracayo sí puede ser como ese parte de no, castíguenlo son ladrones son esto no, yo creo que tenemos que saber más como analíticos y ser más parte de la solución y no del caos exactamente porque lo que nosotros queremos es justicia para que este pueblo progrese no es una justicia para ti es una justicia para colectiva Mario no te va a mandar para México no, no, no pero estoy reconociendo porque es necesario también apoyar lo que uno está de acuerdo claro sigan ahí